Bien, volvemos al episodio de mañana, estamos aquí para compartir con ustedes otro de los columnistas que tenemos habitualmente, una charla con él, en realidad no vamos a compartirle al Guille Burr, es una charla que vamos a tener con él. Guille, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Guille. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí, chicos? Muy bien, muy bien. Estamos aquí, bueno, resguardados, ahora al aire no, pero viste que a partir de ahora ya empieza a ser obligatorio el uso del barbijo en los lugares públicos para circular, para ir a hacer las compras, así que cada vez con más cuidado, pendientes de que no nos pase nada, como todos. Y sí, hay que extremar cuidado, esto viene para largo el uso del barbijo, nosotros también estamos usando lentes, o sea, los anteojos, porque bueno, este bicho también entra por vía ocular, viste, así que, bueno, hay que hacer todo lo que uno pueda para poder protegerse, cuidarse uno y cuidar a los demás. Sí, recién teníamos una charla fuera del aire, Guille, de otra cosa, ya vamos a meternos directamente en el tema, pero se han descubierto cosas nuevas todo el tiempo, porque claro, como esto es algo, a ver, estamos en el mes 4 del año y esto empezó a principio del año, o sea, tiene 4 meses de desarrollo en el mundo el virus, están descubriéndose cosas nuevas todo el día y se descubre que el virus en condiciones de temperatura y de humedad adecuadas puede vivir hasta 14 días arriba de una mesa, por ejemplo. O sea, estamos en proceso, claro, entonces cada vez más se descubren cosas de que es un bicho muy resistente, digamos, entonces se complica cada vez más, ¿no? Para ser un virus es muy, muy resistente, la verdad que... Ha sorprendido. ...que este virus nuevo ha sorprendido a todos porque, digamos, tiene una contagiosidad enorme y bueno, lo único que nos queda es lo que se está diciendo, uso de barbijo, uso de anteojos, bueno, el distanciamiento es fundamental, que la gente siga protegiéndose, estando en casa y después las normas de higiene son fundamentales, Santi, nosotros acá estamos prácticamente todo el tiempo utilizando desinfectantes, bueno, yo ya tengo las manos como unos cueros de tanto ponerme productos. Claro, claro. Uno, digamos, necesita utilizar productos antisépticos prácticamente todo el tiempo porque hay que ir extremando cuidado, inclusive con la ropa, inclusive con las espatillas, nosotros acá hemos colocado un... como un trapo de piso gigante, para decirlo de alguna manera, con un poquito de cloro diluido, entonces para que cuando la gente viene podamos, le hacemos limitar un poquito los pies ahí, bueno, hay que extremar. Todo lo que uno pueda. Claro, bien. Bueno, Guille, ¿qué temas vamos a abordar en el día de hoy? Bueno, Santi, con este tema de que la gente está adentro, los perros están adentro, los gatos están adentro, muchos animales, la verdad que Carlos Pada, desde unos años para esta parte, se ha convertido en una ciudad donde tiene mucho departamento. Hay mucha gente viviendo en un complejo departamento, que no es la clásica casa residencial de Carlos Pada, donde los perros andaban afuera en el parque, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los animales van a no poder salir, hay mucha gente que los saca a la costanera a pasear, y bueno, también entrena al propietario. Bueno, tienen tendencia a engordar un poquito, ¿no es cierto? Como uno, ¿no es cierto? O sea, siempre decimos que lo que nos pasa a nosotros es lo que nos pasa a los perros. Entonces surge la idea con la producción de hablar sobre la condición corporal. ¿Qué es la condición corporal, Santi? ¿Por qué no? Digamos, normalmente cuando se siente con algún exceso de peso, se pesa. Utiliza la balanza y se pesa. Sí. Pero en realidad, lo que nosotros hacemos, al menos yo en mi consultorio, yo tengo una tabla para medir la condición corporal o el score corporal. Entonces, hay diferentes tipos de tablas, yo uso una que se clasifica del 1 al 5. Bien. Yo ahí le mandé una imagen a la producción. Ahí la tenemos, ahí la estamos viendo. Ahí la estamos viendo, sí, sí. Santi, como yo no los veo, si ya me decís que está, estamos hablando sobre perro, ¿no es cierto? El gato, el gato primero. Bueno, fijate vos que en el extremo, en el 1, Santi, del 1, bueno, los dos extremos ahí, el 1 y el 5, son casi patológicos. Claro. O sea, por un lado, el 1, el gato está muy delgado, está casi en un estado caquéptico, ya perdiendo prácticamente masa muscular, y está por un 20 o un 30% del peso normal. Ese es un gato, es patológico, el gato está enfermo. Se le ven todas las costillas, y en el 5, también es patológico. Este es un animal que tiene un 40, un 50% por arriba del peso normal, tiene mucho tejido adiposo, y esto es... Muy peligroso, ¿no? Para la salud. Claro, o sea, o acá tenés la obesidad, que es una patología, o puede haber, por ejemplo, un hipotiroidismo, o un hiperadrenocortisismo. El ideal es el del medio, hablemos sobre el ideal un poquito, Santi. ¿Ves que lo ves de arriba del gato? Sí. ¿Y tiene cintura? Claro. ¿Tiene curvas? Ese es el ideal. Tiene que tener algo de cobertura. Tiene que tener cintura, entonces. A uno no le tiene que tocar las costillas y las vértebras. ¿Te das cuenta? Bien. Y ahora mirá lo de lateral, Santi, que el gato tiene, digamos, el abdomen retraído. No como en el caso ya del escorcorporal 4, donde ya ves que tiene el abdomen penteo. ¿Te das cuenta? Sí, 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 perfecto. Bien. Ahora pasemos, Santi, si querés, al perro, así lo miramos un poquito. Ahí lo tenemos al perro también. También, Santi, acá el escorcorporal del 1 y el 5 son patológicos. Si uno tiene un perro que esté en el 1 con el 5, hay que consultar al veterinario porque algo está pasando. Es un tanto igual que para nosotros. O sea, cuando uno tiene exceso de peso, hay muchas patologías que se pueden estar dando. Y el ideal, Santi, si lo vemos de arriba, es que tiene curvas. Claro. Sí, sí, sí. En realidad, Santi, esto lo charlamos con la producción porque es importante tener el perro en una condición corporal ideal. ¿Qué significa esto? La condición corporal es la distribución de los diferentes tejidos en el cuerpo. Ahora sí, si quieren, entramos de nuevo sacando las imágenes. Bien. La condición corporal es la condición muscular entre tejido adiposo. Entonces, uno puede ser, para decirlo de alguna manera, puede tener un animal que esté gordo, pero que sea muy musculoso. Entonces, la gordura esa tiene un escorpio corporal distinto porque uno lo pone un poquito a dieta y ya, digamos, directamente pierde un 5, un 8% del peso y está magro. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Sí. Claro, sí, sí. En cambio, digamos. ¿Eh? No, que es parecido a lo que nos pasa a nosotros también. Claro, el humano, ¿no? Claro, que tiene... Exactamente. O sea, no es lo mismo pesar 70 kilos y estar con un tejido adiposo predominante en el cuerpo, donde uno tiene la actitud muscular, que tener 70 kilogramos de peso con una estructura muscular armada. O sea, hay mayor proporcionalidad del tejido muscular que del tejido adiposo. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Sin duda. Bueno, ahora hablemos brevemente de una cuestión. O sea, si el perro, nosotros o el gato, nosotros notamos que tiene... Normalmente acá, en esta condición de cuarentena, Santi, nos vamos hacia el extremo 5, donde los animales están comiendo un poquito de más. Porque van, piden la galletita con queso. Doctor, ¿le puedo dar un pedazo de torta? Y te miran, viste, y uno le comida, porque lo tenés ahí al perro, viste, vos hiciste un asadito y bueno, y tomás un pedacito de carne y una hueso y qué sé yo. Sí, es tu compañero, tu mascota. Uno se apiaba. Claro, hay lo que se hace normalmente. Yo lo que recomiendo, ¿sabes? Es una dietita casera. Ajá. Por ejemplo, podemos dar un 60% del alimento balanceado que venimos dando, le dar un 100% e incorporar algunas verduras hervidas, como zapallo, calabaza, zapallito, remolacha, zanoria, hervida. Sí. Lo hacemos como para nosotros y dejamos un poquito para el perro. Hay perros que lo quieren, hay perros que no le gustan, ¿no? Lo que pasa es que cuando al perro uno lo somete a un poquito de ayuno, para no decir hambrearlo, el perro tiende a empezar a levantar las verduras porque, digamos, no son del todo carnívoros. También a esto se le puede agregar algo de clara de huevo y alguna pechuga. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Se entiende esto que te estoy diciendo? Que si al final voy a gastar un fangote de plata en todo esto, pero si vos te pones a ver lo que vale el alimento balanceado, tampoco te creas que te sale mucho más caro. Y estamos con tiempo en casa, se puede hacer, ¿eh? Bien. Y, qué sé yo, en una o dos semanas al perro le recuperamos su condición corporal ideal. Bien, Guille, fantástico. Tenemos un par de preguntas. Tenemos consultas. Hablando de esto, bueno, del estado del cuerpo de los perros, ¿qué pasa cuando por ahí los vemos que están un poquito más flacos? ¿Puede funcionar esto de antiparasitarios? Vemos que está comiendo, pero que no engorda. ¿Puede ser? ¿Es una causa los parásitos, Guille? Lo primero que hay que pensar es en un perro que normalmente, en un perro sano, que normalmente está bajando de peso, hay dos cosas a tener en cuenta. Si bien pueden ser estadios parasitarios, pero también, normalmente, si el perro tiene mucha casa de movimiento, por ejemplo, un perro que vive en una esquina, vive en el patio de adelante, está todo el tiempo corriendo, es un perro que va a ser difícil que tenga una condición corporal 3, con ese tejido adiposo que uno le toca el tórax y se mueve un poquito. ¿Se entiende lo que te digo hoy? Algunos perros que son muy vigorosos, muy energéticos y que les cuesta de poner ese 10, 12% de grasa ideal sobre el tejido subcutáneo. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Bien, bien. Hay que analizarlo. Ahora, si el perro come, come, come y no, este, y está extremadamente flaco, ahí hay que indagar con el veterinario porque seguramente algo le está pasando. Bien. Bien. Otro dato cambiando de consulta de la gente que nos hacen, cambiando ahora a gatos, ¿no? Que ven que tiene su gato ahí en la casa con o piojos directamente. Piojos, no pulgas. Piojos. ¿Pueden tener piojos los gatos? ¿Puede ser eso? Sí, existe la pediculosis del perro y del gato. Es poco común y es porque, digamos, normalmente son animales que no tienen resistencia a la pediculosis. Normalmente un perro o un gato tiene mucha resistencia a la pediculosis. Ajá. No así a las curvas, no así a las garrapatas, ¿no es cierto? Entonces, se atienden a cicasos esporádicos donde hay pediculosis. Bien. No es muy común, pero existe la patología. Y hay productos específicos para eso, Guille, para los perros, ¿no se ponen? Normalmente con una pipetita o lo que uno usa para controlar pulgas y garrapatas. Bien. Porque esto es un parásito externo también, ¿no es cierto? Claro. Lo que hablábamos la vez pasada, que algunas mamás usan las pipetas y esas cuestiones para los tuejos de los chicos. Claro. O sea que se resuelve fácilmente con la aplicación de algún producto pulgas y garrapatas. Bien, que consulten. Entonces, ahí en Tucumán 55, Villa Pérez de Linares, pueden llegar a hacer la consulta, ¿no? Así es. Sí, Santi, lo que necesiten estamos atendiendo con turnos. Bien. Y bueno, me dejas mandar un saludito a la familia de... A la familia Polak, que realmente ha fallecido un amigo para mí. Así que les mando un abrazo enorme a toda la familia. Bueno. Gracias, Gilles. Le mandamos, lo recordamos ya desde el inicio del programa. Un abrazo grande, Gilles. Gracias, Gilles. Gracias, como siempre. Les mando un abrazo y acá estoy a sus órdenes. Bien. Sí. Nos vamos a ir a un corte ahora luego de la... Muy interesante, ¿no? De paso la gente puede consultar. Sí, le decimos que dejen sus consultas. Hay gente que nos escribe. Sofía, hoy estamos transmitiendo en Facebook del canal, en el de Mañaneros también, en YouTube. Hay mucha gente mirando entre todos. Quería mandar un saludo a Luciana Zipolatti, que nos está mirando. Le manda un saludo. Le gustó mucho el video que pasamos de David Bolsoni. De David Bolsoni. Qué emocionante. Y su fuerza para todos. Pronto sabremos de esto. Muy bien. Algunos de los mensajes que entraron en uno de los tres. Bien, vamos a ir leyendo entonces. Claro, vamos a ir leyendo los de estos. Vamos a ir teniéndolos en cuenta. Nos vamos a ir a un corte derecho ahora que está Luis Tortoro esperando y tenemos más notas pendientes. Mañaneros, mañaneros, mañaneros.